¿Qué pasa con los animales acuáticos? Por diversos motivos, los ambientes acuáticos se pueden secar. Muchos animales mueren, principalmente los peces y las aves de estos ambientes tratan de encontrar sus alimentos. Este camino está rodeado de arbustos matorrales y ambientes acuáticos que se están secando. El chiflón es un ave de la familia de las garzas. Este ejemplar capturó un pez llamado cascarudo. Un juvenil de caracolero en la orilla seca trata de encontrar un caracol. Esta hembra del pato de collar cucharea en aguas someras. Filtra del lodo los microorganismos que necesita para vivir. En una pequeña excavación que todavía tenía agua, un venteveo aprovecha para refrescarse. La sombra de liebre es una hierba de tallos erectos. Este espacio se estaba secando, pero varias aves buscan entre la vegetación sus alimentos. La remolinera parda come insectos y lombrices. El sorzal colorado recorre y va picoteando. Un tero solitario se desplaza lentamente de un lugar a otro. Los peces que mueren por falta de agua son comidos por la pollona negra y otras aves. Una pareja de varillero negro hurga debajo de plantas secas en busca de insectos y de larvas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!